Hoy vamos a iniciar un nuevo formato en el canal. Hoy quiero hacer un experimento. En los medios de comunicación están saliendo las noticias que bajo mi punto de vista son muy fríolas, contabilizándose la cantidad de animales muertos que están saliendo del Mar Menor por toneladas. Hoy voy a recoger de la orilla un kilo y vamos a contar cuántos animales hay en un kilo. Como sabéis son básicamente alevines, pequeños peces, pequeños crustáceos y bueno, vamos a hacer ese experimento. Y la vamos a ir recogiendo en este bote que me he traído. Como veis hay innumerables especies. Esta yo la llamo gallineta. ¿No veis? Son muchísimas de un tamaño muy pequeño. Pequeños cangrejos. ¿No veis? Son ejemplares muy pequeñitos. Aquí tenemos zorros. Langostinos. ¿No veis los langostinos qué pequeñitos que son? Esta pequeña especie que no recuerdo ahora cuál es su nombre. ¿Vale? Son todos ejemplares muy pequeños. También tenemos, mira, aquí hay una pequeña agujita. Mirad qué cosita. No, esta partida. No, esta partida. Aquí hay un gran ejemplar. Vamos a sacarlo a pesar. Bueno, aquí tenemos el peso que está a cero. Aquí tenemos nuestra dorada. Vamos a salir. Y vamos a ver cuánto pesa. Unos 340 gramos. Unos 340 gramos. ¿Vale? O sea, unos 2-3 peces de este harían un kilo. Unos 340 gramos. Unos 4 humor. Unos 390 gramos. Unos 490 gramos. Unos 490 gramos. Unos 680 gramos. Unos 3 tenemos alu. Ya tenemos el bote lleno De todos los peces Que os podéis ir recogiendo Hay de distintos tamaños Pero como ya he dicho Casi todos son alevines Bueno, aquí tenemos el peso 0 gramos Vamos a ponerle 1,13 kg Bueno, ahora con este kg De pescado que he recogido Voy a extenderlo en el suelo Me iré a otro sitio porque aquí No tengo espacio Y va a ser un jaleo Bueno, aquí tengo todos los pescados Que he ido cogiendo Los he puesto aquí encima Y ahora los voy a ir colocando aquí Para poder contabilizarlo Aquí tenemos las tres cajas Que hemos rellenado antes De peces para que el recuento Fuera más fácil Ya se han secado un poco Ahora estamos aquí en el campo Tenemos a nuestras amigas Las chicharras De fondo Y como no Pues se ha llenado de moscas Pero bueno Voy a intentar que no me coman En esta primera caja Voy a poner un plano general Para que veáis Todos los que hay Y podéis contarlo vosotros Yo he contado unos 280 veces Bueno, aquí aproximadamente He contado unos 240 Porque es que hay muchísimos pequeñitos Y están aquí Y no los he extendido Porque no me ha dado No me ha dado tiempo 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Bueno, en esta tercera caja Hay aproximadamente otros 240 Ya sabéis que estos son cálculos aproximados No es necesario un cálculo exhaustivo científico Aquí estamos haciendo un pequeño experimento Bueno, ya tenemos las tres cajas contadas Esta primera Que tenía unos 280 Esta aproximadamente 240 Y esta otro 240 En total son unos 760 Aproximadamente Para redondear Vamos a poner 800 ¿Vale? Porque no he contado bien Y seguramente por arriba o abajo Vamos a poner los 800 Y redondeamos 800 peces por kilo Ahora vamos a hacer esa regla de tres Para ver cuántos peces hay En una tonelada Y en las toneladas que han salido En el mal menor También tener en cuenta Pues eso En un kilo está Esta cantidad de peces Casi 800 Esta mañana hemos grabado una dorada Que ella sola pesaba casi 400 gramos O sea, en un kilo habría Dos doradas y media Habría dos peces y medio Aquí tenemos 800 peces Fijaros la gran diferencia Eso era lo que yo quería recalcar Que se habla de toneladas Pero no se habla de animales Bueno, vamos a hacer las cuentas De la cantidad que ha salido Son 280 la primera caja Más 240 la segunda Más otros 240 la tercera En total nos dan 760 Una tonelada son 1000 kilos ¿Vale? Vamos a redondear este 760 por unos 800 peces Ya que el cuenteo no ha sido totalmente exacto Y esto es una aproximación Entonces una tonelada son 1000 kilos Por 800 son 800.000 peces por tonelada Se estima O los medios de comunicación Y la administración ha declarado Que hay 5 toneladas Esto lo multiplicamos por 5 Y el resultado son 4 millones de peces muertos Bueno, pues esto es aproximadamente Lo que ha muerto Hasta el momento Lo que se ha contabilizado O han dicho que hay Una auténtica burrada 4 millones de peces muertos O han dicho que hay